Cansado de llamar Con mi alma destrozada Comprendo que no vienes porque no quiere Dios Y al ver que inútilmente te río mis palabras Llorando mi guitarra te dejo ir su voz Y al ver que inútilmente te río mis palabras Llorando mi guitarra te dejo ir su voz Llorando mi guitarra porque eres vivo de dolor Grita su nombre de nuevo si no te escucho Y dile Y aún la quiero que aún le espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño ama el vuelo Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Y dile Que aún la quiero que aún le espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra Guitarra Tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto Tú que recibes en tu madero mi llanto Llora conmigo si no la vieras volver Guitarra Llora conmigo si no le piense Llora conmigo si no la vieras volver Yline